Y la Ley de Educación Superior contempla que una vez culminados los estudios en institutos tecnológicos, podrá acceder a la titulación de tercer nivel. Joan Mora, director del Instituto de Transporte, afirma que falta difusión sobre este tema por parte del Gobierno Nacional. Entonces, ¿qué quiere en este caso las reformas del Gobierno con esta situación del tercer nivel? Que los institutos, que tantos alumnos que han quedado rezagados con estas pruebas que se han venido dando, que no obtienen cupos, ahora con los institutos van a poder tener en una carrera corta, que es más o menos de dos años y medio, antes era de tres años y ahora es de dos años y medio, van a poder tener un tercer nivel y van a poder seguirse especializando. La importancia de las reformas a esta ley va a revitalizar las carreras tecnológicas que antes se creían que no valían, que no importaban. Las carreras tecnológicas hoy en día han tomado mucho valor y yo creo que desde el anterior gobierno se ha venido trabajando en la importancia porque todos conocemos que las carreras tecnológicas son carreras más para el trabajo, son carreras que están más en el campo laboral. No tanto, bueno, no quiero menospreciar a ninguna otra carrera, pero ese es el caso.